¡Suscríbete al canal! Hola Alejandro, hola, yo soy Kelly, hola Crito, muy bien, muy bien, pero pruebe algo, antes de comenzar cualquier cosa, dime, ¿qué quieres probar? ¿Lo quieres saber? ¿Lo quieres saber? ¿Lo quieres saber? ¿Ya lo dijiste? ¿Qué? ¿Qué creyeron los chicos? ¿Qué creyeron? ¿Quieres saber de todo? A ver, a ver, a ver. Vamos a mandar recientos saluditos. Vamos a probar este croissant, vamos a ver cómo se ve. La medialuna. Ah, una medialuna. En Colombia se llama croissant, o croissant es cuando viene sin relleno. Es más grande, es un pancito más grande. ¿Aquí también se llaman algunos croissants? ¿Sí, carito? Sí, también. ¿Puedo sacarle un cachito a algo? Es que no quiero entero. No. Ya, esto es la maña. Alfajores no son grandes, pero son exquisitos. ¿Cuál es? Alfajores son chiquititos, eso que están ahí, mira. Sí, sí, sí. Alfajores. Es de la horma de Caro. Le voy a robar un pedacito a este. Ok. Nos cuesta porque en Colombia el desayuno es salado. Claro. Entonces, claro, cuando llegamos acá y nos convidan a tanta cosita dulce, es como... Es un poco temprano para... De Manizales. ¿Manizales? De Lonce Caldas. Lonce Caldas. ¿Lo conoces? No, no, yo creo. Pero le ganó a Boca. ¿Te acuerdas en el 2004? A Lonce Caldas, en la final, ¿no? Ajá, en la final. ¿Copa Sudamericana o Libertadores? Sí. ¿Copa Sudamericana. Libertadores, pero... ¿Copa Libertadores? Sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Mira, el Lonce Caldas. El Lonce Caldas, o sea, por eso nos hicimos más... Es el eje cafetero, ¿no? Es el eje cafetero, correcto. Estaba tan perdido. No, 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 estás perdido. ¿De dónde nace el café? Ah, ok, ok. Eso es lo poco que te falta porque yo le decía, Julio Verne, ¿no? Es Julio Verne, sí. Ha dado la vuelta al mundo por todos lados. Y quiere seguir viajando. Colombia es uno de mis países favoritos. Tiene muchos lugares bonitos. Medellín es una de las ciudades más hermosas que yo he estado en mi vida. Es la ciudad casi perfecta. Porque si tuviera mar, sería perfecta. Es una ciudad maravillosa. Sonaste, Julio. ¿Tenés mochila nueva? Sonaste. ¿No voy contigo? Sonaste, sí, tú también. Bueno, ya veros, mochila. Aparte, es una ciudad muy amable. La gente es muy amable y uno a veces cree que te están mintiendo. Es como no puede ser que todos sean tan amables. Y la gente te acompaña, te dirige, va a la esquina contigo. Así que... Sí, sí, sí. Oye, cortenla. Tiene esa particularidad colombiana que además... La cultura es muy parecida, por ejemplo, yo ahora que vengo recién de Brasil, es muy parecido al brasileño. Y solo por... Bajando del rating de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Chicos, sí. No puedo hablar con la boca, yo no. No, pero tienen culturas parecidas porque hay gente muy alegre, que gusta mucho ir a la calle, que baila en la calle. Y que además son muy, muy simpáticos. Oye, Julio, no se sientas intimidado porque es parte de la comunicación. Como no los dejan hablar, se comunican así. Sí, los chicos son así. Son así, ¿no? Sí, suelen hacer esas cosas. Suelen hacer eso. Oye, Kelly, yo sé que ellos tienen miedo. No, yo no. ¿No? No, yo no. Yo no quiero saber. Vamos a empecemos con preguntitas. ¿Podemos hacerlo? Sí, sí, Carita. Bueno, tenemos una nómina bien interesante. Lo más seguro, yo vi la rueda de prensa de ayer de... ¿Qué? De Ricardo. Y va a poner a Bravo en el arco. Y Bravo es de signo Aries, lo cual le da mucha potencia al equipo, pero también calma. Significa como que ellos miran hacia atrás y apoyan bien y se pueden seguir manejando de buena manera. Yo tengo un buen pronóstico para el partido de hoy. Buen pronóstico. Oye, pero comenzamos con pronósticos para ellos. A ver, ¿quieren preguntar? Ah, ¿quieren preguntar ustedes? Estoy arrancando. Julio, ¿por qué te estoy arrancando? Tienen miedo del futuro. Pero son ángeles en realidad. ¿Ya tienes que saber del futuro? Son ángeles. De los ángeles son un poco más mensajeros. Te van como ampliando el panorama, te dicen cómo te puedes mover, más que pronosticarte como tal. Es eso, cómo me muevo, cómo me estoy sintiendo, cómo me dirijo. Ya. ¿Quieres poner el pañito acá? Sí, tengo que ir por él, no hay problema. Vamos, vamos. Anda a buscarlo. Yo te hago espacio por mientras acá. Oye, saludar a todo el equipo también. Panchito que está con nosotros aquí. Bienvenido. Oye, saludar a cada uno de ustedes, saludar a quienes están recién incorporando al programa. Hoy día estamos con Bonafide, con Jano Vega, con nuestros Burritos Sánchez. Estamos todos también con nuestra querida Kili. Ya, a ver. Yo dije, te ayudo y me dicen, no, pues. No, no, si no hay problema. Ya, ¿quién se atreve primero? Janito. Alejandro. A ver, Alejandro. A ver. ¿Cómo tú quieres? Micrófono más cerca. ¿Qué te gustaría saber? Mire, yo a esta altura de la vida a uno lo que le interesa son dos cosas. Salud y, sobre todo, si alguien es un emprendedor, cómo se encamina a futuro el trabajo que uno está emprendiendo. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, Alejandro, vamos a preguntarle a Los Ángeles cómo va a estar tu emprendimiento. De la salud es muy importante que tú te hagas cargo, ¿vale? Que te alimentes bien, que hagas un poco de ejercicio. No, 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 no viene como que te diga que... ¿Y tú sabes que tengo un conocido por aquí? Ok, ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver, Alejandro. Vamos a preguntarle por tu emprendimiento, ¿te parece? Exacto. Por tu emprendimiento aparece Gabriel, que es un ángel muy mensajero. Él te quiere decir, como sigue la señal, no te aceleres mucho porque, como tú dices, a esta edad quizás es mucha más sabiduría. Significa que si ya te has caído, muchas veces no cometas el mismo error. Gabriel te dice con calma, con calma, despacio, despacio, vete yendo, que ya la vida a estas alturas, como tú dices, te va dando la fortaleza. El ángel tiene la carta número 8 y estamos en el año 8 del dragón, lo cual nos dice que está muy bien aspectado. Esta carta te dice que procura no hacerte cargo de muchas cosas que no te corresponden, porque eso va a retrasar tu proceso. Entonces es como, sí, dale la mano a la gente, ayuda a las personas, pero suéltalo y apóyate mucho en la familia. Es fundamental para ti, también en esta etapa, como tú lo dices, la familia te va a ayudar a que todo este emprendimiento salga de muy buena manera adelante. Perfecto. ¿Te quedó claro? Un cariño a mi señora, que siempre me ha apoyado también, él y Maravino. Ella te dice que... ¿Cuántos hijos? Tengo dos, Carlos Vega y Silvia Vega. Y de hecho este proceso de haber dejado el trabajo periodístico me ha permitido aprovechar mucho más a la familia. Es un negocio familiar, claro. Es un negocio familiar donde, si yo no es cierto, dejé una zona de confort, que para mí era el canal en términos sobre todo económicos, por ejemplo. Se cambió, se mutó a un tema más de sacrificio, de emprender, todo emprendimiento cuesta, pero de entrega de valores a mis hijos sobre todo, porque no es fácil. Pero si uno, lo único que le puede dejar a los niños son valores, el sacrificio, la constancia, la perseverancia, y son cosas que son súper importantes y eso he logrado aprovecharlo muy bien con la familia con este negocio. Qué maravilloso. Oye, ¿puedo hacer una pregunta yo por esta, no? Sobre todo, Alejandro, se les enseña mucho a los hijos con el ejemplo. Cuando uno les dice, somos capaces, soy capaz de confiar en mí, ven, te muestro que puedo confiar en mí, los hijos dicen, papá lo hizo, yo también lo puedo hacer. Así que por eso te terminan con la familia, te dicen, más que el sacrificio, más que tú le cuentas que es de sacrificio, es como de valentía. Vamos a hacerlo, un poco más por la disciplina podríamos cambiar la palabra. Bueno, y es mucho, porque el apoyo familiar es súper importante en estos procesos. O sea, es que es lo más importante de repente, uno empieza a sacar cuenta y el apoyo familiar, el tener tiempo con eso. Te voy a hacer una pregunta por ti, Pati. ¿Hay alguna vuelta al periodismo de manera más cercana y más directa? Porque eso nunca lo voy a dejar. Es que no lo he dejado de alguna forma, pero tengo alguna... No, Karit. No, mira. No, o sea, la probabilidad de volver es muy, muy mínima. Mucho, mucho yo creería que no. Y yo aquí te iba a decir, ya que te voy a ir todos los días para acá antes de ver. Pero la verdad es que... Eso, no, al pronóstico. Pero uno siempre vuelve a los lugares donde damos la vida. Sí, por supuesto. Pero por ejemplo... Pero hay un tema, porque en la medida en que yo vaya firmando bien este negocio, a mí me va a dejar el tiempo para hacer trabajos periodísticos, quizás no de televisión, quizás no reportajes de contingencia, de investigación, pero sí de investigación, por ejemplo, histórica. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer proyectos que tengan que ver un poco con la reconstrucción de la historia reciente, de la memoria viva, testimonial y reconstruir, por ejemplo, a través de etopeyas, que es la antípoda de una epopeya, a través de etopeyas, de pequeños personajes reconstruyendo la historia, personajes que quizás estén olvidados por la historia. Pero un trabajo, yo creo, que deje una huella, una impronta más grande que lo que uno puede hacer en términos periodísticos, que guste o no. El periodismo, las noticias son como un diario que finalmente terminan para envolver un pescado. Mueren, es una flor de un día. Y yo creo que la vida tiene una trascendencia mucho más importante. Pero eso es necesario. Una trascendencia y la historia que vamos construyendo también día a día, y de ahí la credibilidad de la historia que vamos construyendo. Es necesario para que la gente esté informada y pueda tomar buenas decisiones, como dices tú. Ah, buenísimo. Oye, ya, ¿quién se tira a la piscina de nuevo? Yo voy a preguntar lo mismo, déjame, quiero preguntar lo mismo. Tú vio que estoy en una situación, no emprendiendo con un emprendimiento propiamente tal, pero si tengo una empresa que estoy formando, tema de comunicaciones, ¿cómo va? Acércate un poquito al micrófono, Julio. Si tiene futuro o no tiene futuro, es lo que estoy haciendo. ¿Y qué está haciendo? Ahí la combustión, ¿y qué hace? ¿Y por qué? Tiene que decirlo. Carita, saca como es su permiso. Mejora la pregunta, cambia la pregunta. A ver, vamos a preguntar. Oye, mucho silencio. Muchos humos. Me da miedo lo que iba a escuchar. Vale. Mira, este ángel te acompaña con el número 11 y él cuando suelta el agua te dice, se interpreta como que hay que cambiar varias cosas. Parece que está quizás sobre cimientos que no están tan firmes o quizás sobre personas que no están tan comprometidas. Esto significa eso, como darle una vuelta con quién estás trabajando, qué tanto compromiso tienen contigo, qué tanto están pensando en esto. Los equipos de trabajo, si bien tú los lideras, deberían de estar muy a tu par, no muy adelante tú y otros muy atrás. La idea es como estén muy a tu par. Se ve un líder, claramente, pero se ve gente encima y la gente encima es cuando uno jala a las personas y en una empresa no es muy bien aspectado. Es como rememos juntos, más que subas en el bote y yo remo, ¿vale? Esto es lo que él te está diciendo. Entonces, quizás en tu entusiasmo o en las ganas de hacerlo, tú cogiste el bote y te lo estás llevando solo. Entonces, él te dice como revalúo quién está trabajando contigo, con quién te estás acompañando, revalúalo para que vayas más a la par. San Miguel Arcángel es un ángel que siempre nos dice como lo vas a lograr. Se cuesta un poco de esfuerzo, pero se va a lograr. Y esta carta dice como que tú vas a partir con una idea y la vas a ir revaluando, revaluando, es como si fueras a terminar en otra. Es bien curioso porque ella te muestra como dos extremos. Es como si tú fueras a empezar un poco lo que nos decía Alejandro con la comunicación y luego te fueras a reinventar, a contar historias o a rescatar personas. Es como pasar de una orilla del río a otra. Me hace todo el sentido, todo el sentido. La Kelly es seca. Todo el sentido. Desde la primera hasta la última carta. Todo el sentido, sí. La Kelly es seca y pueden seguirle en Kelly intuitiva también y hacerle todas las consultas y todas las preguntas de manera. ¿Te estás corriendo, Diego? No, no, aquí estoy. ¿Tú también lo viste? ¿Qué mandaba para allá? Creo que es tiempo que Diego ahora pueda... Hoy andamos uniformados hoy día. Sí. Nos pusimos de acuerdo antes de venir para acá. Nos llamamos, Pablo va a hacer tu outfit y le dije a Cristina, yo también. Andamos uniformados. Vamos, Diego, vamos. Vamos, Diego, vamos. Lo que quieras. En lo laboral, ¿cómo va a ir? Oye, nadie se atreve a preguntar ni de amor, ni de... A esta altura la hay en tu ocaso. ¿Para qué? Estamos bien en eso. Ya nos rendimos con eso. ¿Quiere preguntar, Diego laboral? Diego laboral. ¿Cómo va a ir en lo laboral? A ver. ¿Me sube el sueldo o no me sube el sueldo? ¿Abrimos local o no abrimos local? La sensación cuando tú me preguntas por lo laboral, Diego, es como si... Como si tú tuvieras varias cosas en el tintero. Esa es mi sensación contigo, ¿vale? Es como si... No sé si seguir acá, si dirigirme allí o moverme un poco. Esa es mi sensación. Vamos a ver ellos qué nos dicen, ¿vale? Mira, este ángel nos dice como que estudies cada proyecto o estudies cada propuesta o te pares firme un poco al estudiar. Viene un crecimiento. Si lo del sueldo era un poco entre broma, ellos te dicen que sí, que vienen como algunos cargos de más responsabilidad o elevarte un poco. en tu trabajo, más responsabilidad. No sé si más plata, pero sí más responsabilidad, más lugares, más... Más agapetado. Qué extraño por un periodista. No, más responsabilidad, más pega, pero más lugar no. Por la misma Luquita. Esto es innovación. Sí, esto es innovación. Remiel te habla un poco como de espera. Sí van a haber unos cambios que tú estás pidiendo, pero espera. La parte económica también te hace una pausa. También te dice espera la nube. Te habla mucho como de ilusiones. Las ilusiones son como cuando las personas te dicen, trabaja conmigo, anímate, esto va súper bien, pero espérame un poco. Pero vamos, pero espérame un poco, esto significa las nubes, entonces, claro, está más proyectado para el siguiente año que esa parte económica se mejore. Pero piénsalo bien. Pero piénsalo. Piénsalo. Cualquier decisión que tú quieras tomar, este ángel nos dice cómo, piénsalo. Perfecto. Ay, qué buena. Interesante. ¿Viste? Pero no le suben el sueldo. No le suben el sueldo. No le suben. No le suben. No le suben. No le suben el síntesis. Eso no parece extraño a alguien de nuestro país, acá, ni siquiera. Digamos que es la realidad que vivimos todos. La realidad que vivimos todos, claro. Más pega, más desafío, más responsabilidad. Más fiendas, más locales, buena fiendas. No tengo la 10 plata. Ahora nos va a venderlo. Con lo anterior, el postrecito se puso amigo. Claro, claro, vamos subiendo. No, no, pero es parte. Oye, revisemos, Kelly, revisemos todo el tarot de la roja. Te quiero revisar. Tenemos las imágenes. Vamos a ver. Tenemos imágenes, a ver. Sí, vamos a ver las imágenes, si las tenemos. Y también, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, al más 569-3455-1215, puede hacerla. Tengo el teléfono acá. Ya, acá las tenemos, la nómina. A ver, a ver. Le vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer, Kelly? Le vamos a sacar una carta a cada uno. Tuviste que anoche él puso en la nómina a Alexis. Claro. No está, claro. Falta. No está, falta. Anoche en la nómina se veía Alexis. Falta la otra, a ver. Esta. Pero esa era como la suplencia. La nómina completa. Esta es la nómina completa. Esta es la nómina completa. Creo que son 20. Esta es la nómina. Esta es la nómina, ¿será? Cuatro. De tres jugadores. De tres jugadores. Me parece. Veamos, veamos. Mire, así como los chicos preguntamos, preguntemos a él. Yo nunca pensé que Alexis iba a ser el más viejo, por ejemplo, de todos estos jóvenes que están aquí. Bueno, con Eduardo Vargas, pero el más viejito de todos los que están acá. Fue rápido el tiempo. Oye, ojo con Darío Osorio, ¿ah? Ojo con Osorio, sí. ¿Y cómo se ve, cómo se llama, el arquero Bravo? Bravo. 41 años tiene. 41 años. 41 años. Y físicamente representa 41. No se ve acá, está en la esquina superior izquierda. Ahí está. Representa 41, ¿no? Yo creo que representa más o no. No sé, pero yo lo veo. Es mucho menor que yo. ¿Qué veo más visto aquí? Y yo igual me veo bien. Yo creo que representa más. No lo sé. Oye, vamos con el diagnóstico del tarot. Yo siento, claro, yo siento que Bravo al estar en el arco otra vez le da un poco de seguridad al equipo. Aunque tienen un muy buen técnico. El técnico viste los últimos resultados, lo ha estado bien. Así que siento que el equipo está más seguro. Ahora tenemos buenos arqueeros, afortunadamente. Rayan Cortés de Colo-Colo que cuando no estuvo Bravo, tomó la titularidad y anduvo súper bien. Y Arias también, que ha funcionado bastante. Miremos a ver las cartas que nos dicen en términos generales. ¿Veamos si ganamos o no ganamos? No, ¿cómo se van a aportar? Miremos, miremos. ¿Veamos cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? ¡Wow! Carito, no, no, no. A ver. Oye, ¿y este pronóstico también puede venir desde las casas al teléfono? A ver qué dicen nuestros televidentes. A ver qué dicen. Un apoyo, a ver qué dicen. Mira, Carito, lo que nos dicen Los Ángeles frente al partido. ¿Ya? Anael nos habla como de revancha. O sea, él nos habla como de encontrar algo que ya fue nuestro, que ya fue el pasado. Quizás un poco con Ricardo, que era el técnico de la selección peruana. Eso nos pone muy sobre ventajas porque hace que conozcamos un poco su juego, que sepamos qué va a pasar, cómo se van a mover. Entonces, eso nos habla bien. Un Ciel trabaja la prosperidad, él trabaja el dinero, él trabaja la aprobación. Lo cual, las cartas dicen que hay una tendencia a que el resultado sea muy a nuestro favor. Metratón también, Metratón habla de una carta donde las personas, o cuando se dirige a un solo ser humano, dice, saca lo mejor de ti. Es muy probable que en la cancha los chicos se conecten con esta actitud. Y esta actitud haga que tengamos un juego muy bonito, muy bueno. Y Ariel habla un poco de cortar con el pasado. Para mí significa que Ricardo muy probablemente va a cambiar parte de la nómina. Para cortar la mala racha. Es como si fuera a empezar con un equipo en el primer tiempo y fuera a moverlo completamente el segundo tiempo. Esa es mi sensación con este pronóstico. Es una tendencia y bueno, yo siento que el resultado puede ser con un Ciel muy positivo para la Roja. Oye, buenísimo. Yo creo que es todo lo que queremos eso. Que le vaya bien a la Roja, que nos vaya bien en toda la Copa América, que podemos pasar. Que tengan una buena actitud. Que tengan una... Sobre todo también y que los chicos se la jueguen. Me imagino. Claro, mejorar un poco las presentaciones. Es que el problema que tuvo Chile, la selección en realidad es que nos dejaron la vara muy alta los muchachos de la selección histórica. Sí. Porque quedaron dos Copa América seguidas, las dos argentinas, mostrando muy buen fútbol. El año siguiente después fueron a la final de las confederaciones, que es como la Copa Confederaciones son los campeones de todos los continentes. Y llegamos a la final. Perdimos con Alemania por un error un poco absurdo de jugar. Pero dejaron la vara muy alta y claro, nos acostumbramos a tener buenos resultados. Oye, esta es la formación posible que va a estar. Claro. Bravo en el arco. Buena defensa. Es un equipo un poco bien sensato a lo que los expertos deportivos pedían, que era un armado con jugadores que estén en buen nivel. Yo de Perú no conozco mucho, pero... Claro, ahí estamos. Oye, y desde el punto de vista del tarot, ¿tú pudiste revisar algunos Kelly y ver más o menos, bueno, entre Vargas, Valdés, Sánchez, Dávila, ver más o menos cuáles son los temperamentos de cada uno, cómo se le comportan? Sí, Carito, sí. Ya les voy a contar quiénes tienen el signo Leo, por ejemplo, que tenemos varios jugadores de signo Leo. Esto hace que estemos mucho más cancheros y confiados en la cancha. El León lleva la delantera. Bravo al Cerari, ese es muy buen líder, pero también sumiso. También anda como en este, pueden confiar en mí, pero los voy a dirigir bien. Esto nos hace bien. Sí, les voy a contar. Sí, los estuve... ¿Los estuviste revisando? Los estuvimos revisando. Sí, estuvimos estudiando. Cuando tenemos varios Virgo también, tenemos a Virgo como Gabriel Arias, pero no sé si Gabriel va a ir a... No, no, no. No va a ir Arias. De hecho, normalmente es como en este tipo de nómina es como el tercer arquero, pese a que es un muy buen arquero que juega en Racing. Claro, él es Virgo, pero de afuera tiene un muy buen temperamento, un buen carácter, entonces hace que también el equipo se apoye en esta voz de ellos, porque hay gente que a uno lo motiva definitivamente. Entonces vamos con Bravo, Bravo es Arias, ya les había contado, y vamos con Isla. ¿Oye, creerán en algo los jugadores? ¿Qué cabalas tendrán? ¿Ustedes se conocen las cabalas que tienen los...? Yo en particular no conozco al... pero sí, no de los jugadores que están acá, pero sí he visto como programas que son muchos muy cabaleros. Por ejemplo, repiten los cordones o los zapatos. Claro. Cuando... El pie que pisa en la cancha. Claro, claro, el pie que... sí, todo eso... bueno, Alexis creo que hace, porque creo que parte siempre con... no sé con qué pie, pero... Son muy cabalísticos. Son cabalísticos, sí. Sí, 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 ellos son de hacerse en baños, de hacerse en ciertas... ciertos pulseras de cuarzo, también tienen... Ajá, en Colombia tienen escapularios, que son como estampitas de la Virgen o del santo al que ellos le creen, y lo tienen siempre envuelto en el cuello, así que sí, sí. Sí, sí, son muy cabalísticos. A ver, a ver... Ya, cuéntanos nomás, Kelly, qué es lo que tú estás revisando. Y yo contarles también que nosotros vamos a estar transmitiendo hoy día, y vamos a estar viendo también todo lo relacionado con la rosca y con la distinta programación que hay a través de nuestro canal, y invitarlos a que nos hagan sus preguntas, como es usual, también a través de nuestro teléfono, el más 569-34-55-1215. Ya vienen todas las hamburquetas, vamos, ¿estás listas, Kelly? Bueno, mira, en mis notas encontré a Pablo Díaz, y Pablo Díaz es de signo Virgo. Esto hace que lo tenemos atrás, y es lo mismo que yo les decía, es un signo potente, es un signo de fuerza, es un signo muy perfeccionista, entonces esto nos va a ayudar a que esta línea de atrás esté en perfecto orden, que estén haciendo lo que ya el técnico les dijo lo que tenían que hacer. Encontré a Sánchez, a Vargas, que es escorpión, y los escorpiones son muy... ellos vuelven a intentarlo. Son a va a su lado, los escorpiones, los escorpiones, los escorpiones vuelven, vuelven, lo intentan, vuelven y va, esto significa eso, que no van a bajar la guardia, que ellos van a estar ahí, allí, allí, dando la pelea. Encontré a Sánchez, que es Capricornio, y el Capricornio es muy estudioso, entonces ellos cuando entran, ellos hacen lo mejor posible por mantener la orden, lo que les dijeron. Así que me parece que vamos muy, muy bien. Vargas no lo encuentro.